Hola, un saludo para todos los seguidores de la sección Punto Deportivo. Hoy tenemos una emisión especial, pues ya hace algunos días que por fin tenemos el campeón de la pelota cubana, y no es un nuevo campeón, es el mismo del pasado año, pues Granmas retuvo la corona y superó nuevamente a Matanzas, o sea que se reeditó la final de la serie de 60 y ahora en el 61 en este juego crucial, el séptimo partido pues fue un playoff que llegó hasta 7 desafíos, para que vean que reñido estaba, los alazanes de Granmas superaron a Matanzas 4 carreras por cero. Por supuesto que las palmas para Matanzas también, ha sido un equipo muy guerrero y por supuesto que le dio fuerte resistencia a los discípulos de Carlos Martín. Con las botas puestas cayeron los matanceros, pero es válido hablar de algunas claves en el triunfo de los alazanes. Decir que Granmas, como ya hemos dicho, retuvo su corona y se convirtió en el cuarto equipo que alcanza cuatro títulos para que vean la similitud en los números en series nacionales y Carlos Martín se convirtió además en el cuarto mentor que consigue esto. Antes lo habían hecho otros grandes directores de la pelota cubana como Jimio Vélez y como Jorge Fuentes ahora lo hace Carlos Martín que es el cuarto. Carlos Martín que por supuesto que ha sido y es el más avesado de todos los entrenadores que ahora mismo tenemos en nuestras series nacionales y bajo su égida han logrado los alazanes este importante triunfo. Quería acotar algunas estadísticas, por ejemplo en 18 definiciones en finales, solamente se habían producido dos remontadas, dos veces se había remontado. En el sexto y séptimo partido, recordemos la planadora del año 1999 con Santiago de Cuba y también industriales en ese mítico triunfo del año 2010 que ha sido el último triunfo de los azules de la capital, pero ellos lo habían logrado como visitantes. Ahora Granma lo logra como un club, o sea que esto también trajo por supuesto un sabor diferente, mayor alegría en el Martínez de Barbados cuando sus alazanes lograron remontar en el sexto y séptimo partido. Pero además Granma ha logrado un récord totalmente para la pelota cubana pues ha vencido en las cuatro finales en las que se ha enfrentado. En este caso en los tres lo había hecho pero por otro sistema, o sea el sistema de todos contra todos, ahora Granma lo hace en playoff. El reconocimiento para los alazanes que incluso jugaron lesionados es achiconosible la lesión que tenía Carlos Benítez, uno de los guerreros imprescindibles en este conjunto, al igual que Guillermo Viles. Matanzas por su lado también digamos que jugaron lesionados, Arroba Ruenas, Mujica, Noel Vigintensa que se mostró digamos inmenso en cada uno de sus partidos quizás con un poco de dudas de entrenamiento producto del fallecimiento de su padre en días recientes. Él a sí mismo pidió siempre la pelota. O sea que fue una final digna de admirar quizás algunos problemas de arbitraje, algo que criticaron muchísimo los seguidores en series nacionales, los seguidores de la pasión nacional. Pero el triunfo de Granma creo que lo hizo mejor y era un partido que se iba a definir por eso. El que jugara mejor ese día, ese día concretamente iba a obtener la corona y ha sido Granma el mejor en la 61 serie nacional. Además ha demostrado que no por gusto lo ha hecho así. A ver, Granma cuenta con cuatro coronas, la serie 56, la 57, la 60 y la 61. Pero además sus jóvenes figuras salieron adelante a tantas ausencias que había tenido Granma y esto demuestra el trabajo realizado en las diferentes categorías. En tal sentido es importante recargar que Granma ha superado cuatro veces en postemporadas a Matanzas. Lo hizo en semifinales en la 56, en la 57, en la 60 y la 61 en finales. Y se ha convertido quizás en el verdugo de los humorinos pero podemos esperar a próximas series a ver si se reedita y cambia la historia. Esta tuvo el mismo final de la pasada contienda y los alazones aún están celebrando. Les felicito desde el punto deportivo también las palmas para Matanzas y en próximas emisiones ya estaremos hablando de otros asuntos de béisbol o quizás de otras disciplinas.